¡Salva vidas! ¡Sí! Disfruta de las aventuras de la Patrulla Canina una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Sin cortes, sin comerciales, solo horas y horas de Paw Patrol. No te pierdas Paw Patrol sin cortes. Mañana, desde las 12 del mediodía, en Nick Jr. ¡Sí! En tu heladera hay un mundo mágico. Se acerca el brunch, tenemos que estar listos. Pechuguita de sobra, hoy te convertís en sándwich. Jamón y queso. ¡Listos! Lechuga, te quiero bien fresca. Súbalos, cherries, bajen las papas. ¡Quieto, quieto que ahí viene, ahí viene! Mayonesa Natura, siempre en todo. Sueña en grande con la nueva colección Royal Shimmer de Disney Princesa. Jasmine, ¿estás lista para una aventura? Ariel, exploremos. Me encanta tu corona y tu cabello mágico, Rapunzel. Colecciona tus princesas de Disney favoritas con la nueva colección Royal Shimmer de Hasbro. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Por eso, sin duda, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Para viajar, confía en Kayak. Que busque en cientos de webs de viaje y encuentre las mejores ofertas de vuelos. De lo demás, me encargo yo. Prueba Kayak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un día con estos gatitos, no pueden faltar las pruebas de habilidad. El ejercicio. En primer lugar, un bombero debe estar en excelente condición física. La buena comida. ¡Esto es lo que yo llamo una obra maestra! Y los juegos. Se me acaba de ocurrir un juego genial. ¿Quién se queda dormido primero? Ah, yo gané. Kitty Cats. Todos los días. En Nick Jr. En Nick Jr. Con Dora siempre aprendemos cosas nuevas. Hoy aprenderemos a bailar. Este es el paso de la mochila. Mochila, 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 mochila. Este es el paso del mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Es el mapa, es el mapa. Soy el mapa. Y este es el paso de Lo Hicimos. ¡Lo Hicimos! ¡Lo Hicimos! ¡Lo Hicimos! ¡Sí! No te pierdas el especial de Dora la Exploradora. Mañana, 10 y media de la mañana, México y Colombia. En Nick Jr. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Gracias, Zuma! ¡Gracias! ¡Todo terreno en piloto! Cuando los chicos están en una misión con Paw Patrol, desarrollan habilidades sociales muy valiosas como el trabajo en equipo. Aprenden a solucionar problemas y a ser miembros serviciales de su comunidad. ¡Sigan al manito mayor! El futuro está en las manos de las princesas valientes. ¡Más rápido, Trinket! ¿Están listas? ¡Arriba! ¡Soñadoras, arriesgadas y sin miedo! ¡Sí! Nela, una princesa valiente. Nuevos episodios. Hoy, 8 y media de la noche, México y Colombia. En Nick Jr. Las cascadas Aramino están a solo un deseo con la aplicación de Shimmer and Shine Juegos Mágicos. Explora este mundo fantástico con Shimmer, Shine y muchos más. Puedes cuidar de las mascotas de Shine y adornar todo tipo de cosas con Shimmer. Z está lista para mezclar pociones mágicas. Y también puedes decorar tu propio palacio. Shimmer and Shine Juegos Mágicos. Disponible en App Store y Google Play. For Real. Nuevo Howie Aullador. Si acaricas su cabeza, ladrará. Si aullas, él aullará contigo. Y se mantiene alerta en modo guardián. Nuevo Howie Aullador. De Hasbro. ¿Sabías que el arroz marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz marolio. Rico, sano y rendidor. Conseguilo con 0% IVA en todos los comercios del país. Ellas protegen a los que necesitan ayuda. Ellas no se achican ante el peligro. Ellas corren riesgos porque creen en su planeta. ¡Es tan hermoso! Porque creen en ellas mismas. Ellas lo saben. Juntas pueden llegar a cualquier lado. Incluso hasta el final del arco iris. Rainbow Rangers. Las heroínas del arco iris. De lunes a viernes. En Nick Jr. Salvemos a mamá búho. ¡Escuchen! ¡Uhú! 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 Paw Patrol, nuevos episodios. Este lunes, 7 de la tarde en México y Colombia. En Nick Jr. La ciudad no se limpia sola. La mantenemos limpia entre todos. Dejemos las bolsas dentro del contenedor. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Kayak Explore me muestra todos los destinos a los que puedo ir con mi presupuesto. Para viajar confío en Kayak. De lo demás me encargo yo. Prueba Kayak. Descubre la magia de la amistad con mi gran amiga Pony. Rainbow Dash. Twilight. Flourish Eye. Rarity. Pinkie Pie. Tus poni favoritas en tamaño de 15 centímetros a un precio increíble. Mi gran amiga Pony. Dejas bro. Necesitaré un experto para liderar al equipo. Rubble. Y su vehículo de construcción máximo. Rubble a máxima velocidad. Muy bien. Pau Patrol entra en acción. ¡Vamos, Vamos, Vamos, Vamos! ¡Bravo! ¡Tranquilo Capitán Turbo! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡Ese fue un buen empujón, Rabo! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Rubble, lo hiciste! ¡Esta es la mejor plataforma de aterrizaje! ¡Un tobogán de aterrizaje estilo Rubble! ¡Y justo a tiempo! ¡Ahí viene! ¡Rider! ¡Por favor responde! ¿El Capitán Gordia está bien? ¡Aterrizó y está sano y salvo! ¡Gracias, Rider! ¡Salvaste el día! ¡Wabble merece el agradecimiento! Cuando tenga un mononauta en problemas, ¡sólo aúye por ayuda! La banda se prepara Depende de ustedes averiguar quién está detrás del enmascarado misterioso ¡Es hora de espiar! Porque llegan muchos misterios por resolver Iremos encubiertos en el próximo evento de lucha y vigilaremos al enmascarado misterioso de cerca Y usarán sus mejores técnicas de espionaje Estoy en la búsqueda de pistas en los asientos, ¡aguarda! Fresh Big Bang of Spies En Nick Jr. Una pajarita con gorro de lana Una pajarita con gorro de lana y una zorrita rosa Una pajarita con gorro de lana, una zorrita rosa y una ardilla fanática de las bellotas ¡Bellotas! Una pajarita con gorro de lana, una zorrita rosa, una ardilla fanática de las bellotas y un gusano asustadizo ¿Qué? ¿Qué fue eso? Beca y sus amigos. Esto será increíble. De lunes a viernes. En Nick Jr. Te espero un sabroso regalo de hadas. En los nuevos episodios de Battle Beans. Echa un vistazo al menú especial de esta semana. Mira cómo Battle Bean y su equipo cocinan algo mágico. Y con un sabor increíble. No te pierdas Battle Beans Café. Mañana, 11 y media de la mañana, México y Colombia. En Nick Jr. ¡Guau, Chase! Y en realidad, habla su idioma. Bien, es hora de sacar a este búho de aquí. ¿Ves, búhito? Los Pou Patrol vamos a ayudarte. Búhito. La Princesa Valiente le enseña a los más chicos de la casa el poder de creer en sí mismos. Los alienta a ser compasivos y valientes. Con su corazón ardiente, es Nela la Princesa Valiente. La aventura comienza y empieza la acción. ¡Está brillante! ¡Excelente! 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 Ya volvemos con Nela, una princesa valiente. No son bomberos, pero apagan incendios. Tranquilo, pingüino. No son ecologistas, pero protegen animales. No son detectives, pero resuelven misterios. ¡Interesante! Pou Patrol, nuevos episodios. Este lunes, 7 de la tarde en México y Colombia. En Nick Jr. Nogin. Un mundo de aventuras lleno de nuevos descubrimientos. Y con todas nuestras historias preferidas. Un mundo de amigos para llevar a donde quieras. Y es que nunca deja de dar vueltas. Un mundo increíble, donde incluso las matemáticas son divertidas. Y el peligro está lejos. Un mundo donde todo se adapta a la palma de tu mano. Descarga Nogin ahora. Nuevos Woglabs. Woglabs. Camina y conecta más. Woglabs. Un Kiki Stand. Woglabs. Vamos a explorar. Woglabs. Conecta más. Woglabs. Nuevos Woglabs de For Real. De Hasbro. Mamá, mira a Javier. Ay, ándale, apúrate, ponte a chatear. Todos al WhatsApp. Llegó la promo más jugosa del año. Juganando con Jumex. Compra, registra vía WhatsApp. Acumula y podrás ganar. Hay millones de pesos en premios. Todos ganan. ¿Alguna vez te has preguntado qué quieres ser cuando seas grande? Cuando crezca, quiero ser el capitán de un barco. Y yo quiero ser una pianista. Y yo quiero ser un gran científico. Y yo quiero ser un payaso. Descubre junto a Kuki, Puddin y a la pequeña Candy, cómo ayudar a tus amigos a descubrir sus talentos. Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. No te pierdas Kitty Cats. De lunes a viernes. A las dos de la tarde en México y Colombia. En Nick Jr. Estamos de vuelta con Nela, una princesa valiente. ¡Caballeros al rescate! ¡Aquí voy!